Y ustedes saben, y lo venimos hablando y lo hablamos habitualmente, que las formas de comunicarse van cambiando, les diría día a día, constantemente van mutando, se van incorporando nuevas tecnologías, y esto lo hemos visto seguramente con más presencia y mucho más fuerte durante la pandemia, cómo se ha ido reconvirtiendo la forma de comunicarnos y hemos conocido nuevas herramientas, sobre todo en lo que tiene que ver con el streaming. Y hoy, bueno, hay un gran debate en la industria de cómo el streaming va ganando terreno y qué es lo que está pasando con los medios más tradicionales, como por ejemplo la televisión. Y vamos a hablar con alguien, con un especialista, como lo hacemos habitualmente nosotros cuando queremos conocer un poco más el tema, bueno, vamos justamente a aquellos que realmente conocen. Y ya lo estamos contactando, lo saludamos, él está en Costa Rica, así que nos vamos varios kilómetros desde aquí, desde Buenos Aires. Él es Rafael Rojas, director y representante oficial en Latinoamérica de VIX, que nos va a contar de qué se trata, es una plataforma de las cadenas Univision y Televisa, y ya lo estamos saludando. Rafael, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Gustavo, un gusto saludarte y muy agradecido por la invitación. No, por favor, ¿cómo andás vos? Contame un poco, vos nos decías que estás basado en Costa Rica, en San José, supongo. Correcto, estoy en San José, soy colombiano, pero ya llevo varios años de vivir en la región, y ahora con el gusto de representar a VIX para Latinoamérica. Ajá, y así VIX tiene su casa central de Latinoamérica. La verdad es que el tema de Costa Rica tiene que ver más con mi residencia que con la estructura de la empresa. Nosotros tenemos oficinas en todos los mercados de la región, y bueno, el tema mío es más porque aquí me encuentro viviendo. Bueno, y vamos un poco desde lo particular, y después vamos a pasar a la general. Hablamos un poco cómo está cambiando la industria, y cómo el streaming va ganando terreno, supongo que vos esto lo venís viendo constantemente, y a lo mejor cómo va quedando un poco más rezagado lo que tiene que ver con un medio tan tradicional como es la televisión. Y justamente hablando de eso, nos contás que dos cadenas que son tan históricas como Televisa y Univisión, tienen ya, o desde hace un tiempo, una plataforma dedicada exclusivamente a este tipo de contenidos. Así es, y creo que lo dijiste muy bien. Tiene que ver un poco con la transformación de los medios. Siempre cuando me preguntan sobre cómo veo el tema de los medios y qué está paseando, yo no creo que ninguno se vaya a eliminar. Bueno, tú, por ejemplo, que tienes un programa de radio, has evolucionado, ¿no? Y tienes tu podcast, y estás en Spotify, y tienes, digamos, que han ido variando la forma en la cual se comunican. Igual está pasando con la televisión, ¿no? No es que se esté eliminando, es que está cambiando el comportamiento, y está cambiando la forma en la cual nosotros hoy en día vemos televisión. Y para darte datos, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que nosotros en Latinoamérica, por lo general, vamos un poco atrasados del comportamiento de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hoy en día ya hay más personas viendo contenido en streaming que viéndolo por medio de televisión abierta, ¿no? Y eso es una tendencia que viene creciendo en la región, y precisamente por eso es que VIX se creó, ¿no? Y viene creciendo, obviamente, a pasos alientados en toda la región. Ahora, si bien lo que vos decís es cierto que seguramente los medios tradicionales no van a desaparecer, sino que irán mutando, también es cierto que los anunciantes han hecho un viraje importante desde los medios tradicionales a las nuevas herramientas que tienen que ver con todo lo digital. Total, y tiene que ver también con el tema de lo digital, también al inicio, la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia fue uno de estos impulsores de todo lo que tiene que ver con digital, y lo que hizo fue acceder al ritmo que veníamos adoptando estos comportamientos, ¿no? Entonces, hoy en día, los anunciantes invierten cada vez más en digital y menos en medios tradicionales, pero todavía hay una curva por acercarse. Volverlo al tema de datos, si nos fijamos en la inversión en televisión abierta, en Estados Unidos, para el 2024 se estima que sea un tercio de la inversión, la inversión en digital, en streaming, se estima que sea un tercio de la inversión en televisión abierta, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si bien estamos migrando, estamos migrando con presupuestos no tan altos como los de los medios tradicionales, y se estima que para el 2027 por fin se igualen, o sea, que la inversión en publicidad en streaming sea igual a la publicidad en televisión. Entonces, pues digo, es una evolución, no está pasando desde el punto de vista de inversión tan rápido, pero sí viene creciendo, y lo mismo pasa en Latinoamérica, nosotros que vamos pasitos más atrás, los anunciantes están conociendo, todavía hay desconocimiento, y por eso los presupuestos no son tan importantes como lo son en otros mercados, pero bueno, es algo que siempre hemos visto, hemos visto también con el tema de redes sociales, también cómo la adopción fue creciendo, y lo mismo se espera para streaming, ¿no? Que poco a poco vaya creciendo. Algo que es importante, que lo has hablado, perdón, mantenía el punto, que has hablado en otros momentos, y es, por lo general, nosotros digamos que como anunciantes seguimos el comportamiento de los usuarios, los usuarios ya están en streaming, o sea, y en la región ya están en streaming hace mucho tiempo, o sea, el 50% de internautas están viendo y consumiendo contenido en streaming en Latinoamérica, y los presupuestos todavía no están, o sea, siguen siendo pequeños. Entonces, para allá vamos, sí hay algo que es importante también destacar, es lo que permite el streaming y todas las plataformas es democratizar el acceso a la publicidad, o hay un anunciante que tenga propuesto presupuesto puede estar de par a par en una marca grande, porque los presupuestos no son tan gigantes como los son en Televisión Abierta, donde el cliente no puede ni entrar, ¿no? Entonces, sí te hace campo a otros anunciantes que antes no tenían la oportunidad de aparecer, a aparecer. Perdón, y ya terminé el punto. No, Rafael, pero tiene que ver con esto, digo, el streaming te da la posibilidad al anunciante de segmentar un poco más de lo que a lo mejor ocurre con la televisión, en donde quizás es bastante más masivo. Hoy, a lo mejor el anunciante de streaming sabe que puede captar a, por ejemplo, no sé, jóvenes de entre 18 y 24 años, ¿eso se está viendo más en el caso de las estrategias de marketing de las marcas? Totalmente, totalmente, y principalmente, y también en tiempos de crisis. La semana pasada estuve en Argentina y me hablaban mucho los anunciantes y las agencias de la situación del país, ¿no? El tema con el tipo de cambio y cómo es tan complicado hoy en día. Pues cada centavo hay que cuidarlo, ¿no? Y ahí es lo que es importante lo que acabas de mencionar tú. Si yo quiero llegarle a jóvenes de 18 y 24, pues quiero llegarle a ellos y no quiero llegarle al resto de la población. Y aquí el streaming tiene un papel fundamental porque te permite segmentar de muchas formas. Puedes hacerlo en función de edad, de lo que acabas de decir. Pero también lo puedo hacer en función de contenido. Entonces, yo puedo hacerlo en función de contenido que sea dirigido a ese target específico. Lo puedo hacer también por zona geográfica, digamos, también para empezar a no abarcar tanto, como estamos hablando, y abarcar mucho más al target. Entonces, si mi empresa solamente está en Buenos Aires, nada más simple es estar en televisión abierta llegando a todo el resto del país, ¿no? Entonces, segmentos ante para Buenos Aires o el 18-24, y que vean cierto contenido. Y ahí le podemos agregar más segmentaciones. O sea, la verdad que esto, las segmentaciones son muchísimas y lo que nos permite precisamente es ser más eficientes con los presupuestos. Ahora, contame un poco, cuando hablamos de streaming, hablamos, podemos hablar de plataformas estilo Netflix, que ofrecen, digamos, variedad de contenidos para distintos tipos de personas y diferentes tipos de edades. Y también hablamos de aquellos que crean sus propios contenidos, digo, los streaming, los que hacen streaming, gente muy famosa, y aquellos que no son tan famosos, uno los puede seguir, por ejemplo, por una plataforma como YouTube. Digo, ¿están globados esos dos mundos dentro del streaming o hay más nichos, a lo mejor, en donde hay que prestar atención también? No, tal cual como lo describiste, es perfecto. Están las plataformas que te ofrecen un contenido, ¿no? Y en todas las plataformas están VIX, y VIX te ofrece televisión en vivo, que tiene, te ofrece noticias, te ofrece series, películas, contenido para niños, y así como acabas de mencionar también, está YouTube, ¿no? Y para todo eso, pues digamos que hay una audiencia, ¿no? Pero sí está englobado todo dentro de lo mismo. Volviendo al tema de VIX, una de las ventajas importantes de VIX también tiene que ver con el tema de que es gratuito. Entonces cualquier persona que quiera ingresar, puede hacerlo desde la web, puede hacerlo desde el app, puede hacerlo desde su televisor, y puede ver contenido el que quiera, el que quiera y sin pagar. Y en VIX se ve contenido que también, por ejemplo, sale al aire a través de, poniendo un ejemplo, de Televisa, ¿es el mismo contenido? Ah, no, porque digo, a lo mejor estaba adaptado a lo que puede ser una plataforma de streaming también. Tienes dos opciones, tienes una sección que es en vivo, en donde vas a poder ver todo el contenido, y ahí están noticias, novelas, series, todo el contenido, la verdad que hay más de mil canales en vivo, que se pueden ver desde VIX, y está todo el video en demanda, y dentro del video en demanda está las series, los realities, que también hay realities, todo lo que, digamos que ya hace parte de este formato de video de la banda que es bastante amplio. Bueno, vos estuviste aquí en la Argentina y viste que esa transformación también se está dando acá en el mercado local ya desde hace varios años, digo, esto de que las grandes cadenas de televisión, Canal 13, Telefe, también se vuelcan y se vuelcan cada vez más hacia el streaming, ¿no? Total, total, y sobre todo, como te decía, y esto pasa en todos lados, siguiendo comportamientos de los usuarios. El usuario ya está haciendo eso, entonces lo que está haciendo las cadenas es adaptarse a este comportamiento. Para darte datos concretos de Argentina, más del 50% de la población consume video en streaming y lo hace por medio de CTV, que decíamos que la principal fuente, el 50% lo hace por medio de CTV, el segundo, 46% lo hace desde su dispositivo móvil, y eso pasa mucho en ciudades grandes como Buenos Aires, donde tienes tanto tráfico y desplazamientos largos donde la gente en esos espacios lo que hace es se conecta y empieza a consumir contenido, ¿no? En vez de estar en el tráfico, pues por lo menos se distrae un poco. Claro, claro. Digo, hago una autorreferencia que no está siempre bueno, pero yo tengo 52 años y me encuentro por la noche cada vez más viendo YouTube de lo que lo hacía a lo mejor hace dos años atrás, hace dos años atrás veía la televisión y ahora cada vez veo menos la televisión y veo más plataformas como YouTube, por ejemplo, en mi teléfono. Eso se está dando a nivel América Latina, por lo menos, digo, gente de más de 50 que está virando también, porque antes a lo mejor estaba un poco más reservado para los jóvenes, ¿no? No, el tema y creo que es un muy buen ejemplo que acabas de dar y tiene que ver también con las percepciones. A veces pensamos que los adultos que superan cierta edad no están conectados y cuando miramos los datos muchas veces son los que están más conectados, ¿no? Claro. Tienen más tiempo, ya han expuesto también la tecnología ya bastante tiempo, ¿no? Cuando todos empezamos a su inicio a muchos les tocó aprender la computadora, el internet, pero ya la gente, esto es muy sencillo y cada vez, y creo que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, queremos ser más dueños de qué vemos y cómo lo vemos, ¿no? La época, yo siempre, yo peleo con mis hijos por el tema de referencias personales, ellos se desesperan, ellos se desesperan cuando no pueden controlar la televisión, ¿no? Entonces, cuando toca ver lo que hay, ¿no? Y si están acostumbrados a coger el control y ver lo que quieren cuando quieren, yo siempre les digo el mismo ejemplo y es cuando yo era pequeñito, solamente había un canal y un programa y ese que el papá quería ver y si uno no quería verlo, pues bien, y si no, pues no había nada que hacer. Se lo perdía y nunca más lo veía. Además, además no hay opción de parar. Usted estaba viendo un partido con mi hijo ahorita con la Copa América y me decía, papá, páralo, páralo, no puedo pararlo, está en vivo. Ese tipo de cosas resulta un poco para los jóvenes raro, ¿no? Ese tipo de experiencias donde no puedo pararlo, pero bueno, es que ya es un mundo diferente y eso se extrapola a los mayores. Los mayores ya consumen contenidos. Yo conozco muchos adultos mayores que no hablan de seres que se ven. Sí, mucho más mayores. Sí, mucho más mayores. tú eres un joven. Sí, no, no, es que bueno, mis padres ya están totalmente emparentados a lo que es la tecnología y ya tienen más de 70 y bueno, y así pasa con mucha gente. Y para ir cerrando, contame algo que me pareció interesante que esto, digo, esto pasa habitualmente en todas las industrias que es como, bueno, países como Estados Unidos y Europa también van adelantados con respecto a lo que son los demás países, por ejemplo, de América Latina. Digo, lo que pasa en Estados Unidos hoy, acá a la Argentina o a Colombia, ¿cuánto más tarda en llegar o cuánto tarda en darse la tendencia que ya sea en Estados Unidos? Muy buena pregunta y lo que hemos dado cuenta en estos años que llevamos en, yo llevo ya más de 20 años en el mundo digital y la tendencia y el radio es alrededor de los 5 años, o sea, lo que pasa en Estados Unidos vamos a los 5 años atrasados, no desde el punto de adopción, sí, pero sí desde el punto de vista de que se vuelva grande, ¿no? Inicialmente porque ya vamos adoptando, hoy en día estamos ya, tenemos más de 100 millones de personas, por ejemplo, en el caso de streaming conectados en Latinoamérica, pero esos grandes cambios de presupuestos importantes, de que los anunciantes estén ahí, tomó unos años para que sucedan, hoy en día están, pero no al nivel que lo están haciendo en Estados Unidos, donde, como te decía hace un momento, se espera que para el 2027 ya sea la mitad del presupuesto en streaming y la mitad en televisión abierta, ya va a igualar el presupuesto. Y ahora sí, para ir cerrando y me quedo con una respuesta que me diste hace un rato, digo, la gratuidad del servicio, con todo este esquema del que estamos hablando, lo que es la televisión paga, que acá en Argentina existe y existe en gran parte de América Latina, ¿tiende a ir desapareciendo? Digo, ¿cada vez la gente va a pagar menos por acceder a los contenidos? Yo creo que sí está pasando y está evolucionando. Entonces, ahorita hoy en día, por ejemplo, es planes mixtos. En el caso de VIX, por ejemplo, tienes la versión gratuita, pero también tienes una versión paga que te desbloquea, exacto, premium, que te desbloquea contenido. Y lo mismo pasa con los principales players que empezaron con versión 100% paga y hoy en día se están abriendo a posibilidades de que no pagues y precisamente que el anunciante sea que pague el contenido. Entonces, yo creo que estamos evolucionando y yo creo que va a ir en función precisamente de qué quieres ver y cómo quieres verlo, si pagas o no pagas, ¿no? Creo que por ahí va. Bueno, muy interesante, Rafael. Te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un gran saludo y bueno, ojalá que cuando estés de vuelta por aquí, por Buenos Aires, podamos conocernos y charlar un poco más. Buenísimo, Gustavo. Un gusto conocerte por esta vía y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Pues Rafael Rojas, director y representante oficial en la TAM de VIX. Gracias. Gracias.